Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de las consecuencias legales de ser el empleado por cuenta propia. Dele un me gusta a este video, comparta y suscríbase a este canal. Existen importantes resultados no tributarios por trabajar por cuenta propia, como propietario único, ser el dueño de la empresa. Tú eres el responsable personalmente de todas las deudas del negocio. Si, por ejemplo, alguien se lesiona en las instalaciones de tu negocio y tu seguro comercial no cubre el reclamo, tus bienes personales están en riesgo. La casa que posee su automóvil, la cuenta de ahorros y otros bienes personales pueden tomarse para satisfacer esta demanda. La responsabilidad ilimitada, personal, probablemente no sea un problema importante para muchos tipos de propietarios únicos, porque no tienen tanto riesgo. Pero, ¿cuál es tu exposición a la responsabilidad? Si, por ejemplo, es un escritor independiente, sin embargo, para otros propietarios únicos, como los propietarios de guarderías, la responsabilidad y el riesgo puede ser un problema. Afortunadamente, se puede abordar satisfactoriamente si la cuenta está bajo un seguro adecuado. Independientemente del tipo de negocio en el que se encuentre, asegúrate de analizar su cobertura con la responsabilidad civil, con un experto en seguros para cubrir tus bases. Cuando inicias un negocio, lo más alejado de tu mente es fracasar. Eres optimista, confiado en la idea de tu negocio y tus habilidades, y esperas alcanzar el éxito. Por supuesto, la realidad es que cada año se quiebran casi tantas empresas como las que se inician. Ser propietario único significa que, si las deudas comerciales aumentan y tú estás hundido, tu única opción es declararte en bancarrota como individuo. Tu negocio no puede ir a la quiebra por separado de tus asuntos personales. Tenemos que tomar en cuenta que no tiene que seguir trabajando por cuenta propia para siempre. Si tu negocio despliega y desea expandirse, puedes cambiar tu organización empresarial de propietario único a otro tipo de organización, como una corporación o una compañía de responsabilidad limitada. En ese momento, basarás tu decisión sobre qué entidad usar, en una serie de factores más allá de obtener protección de responsabilidad personal. Incluso si aceptas copropietarios, los cuales serán y tus planes van a cambiar para salir del negocio. Existen las estrategias de protección de la responsabilidad civil y otros. A pesar de que trabajas por cuenta propia y tu tipo de organización comercial siendo propietario único, no te brinda ninguna protección de responsabilidad personal frente a reclamos y demandas. No tienes que sentirte desnudo. Puedes obtener cobertura de un seguro adecuado. La mayoría de las pequeñas empresas cuentan con una póliza de propietarios de empresa, BOP, que incluye cobertura de responsabilidad civil que protege a terceros y daños a la propiedad que te protege a ti. Por lo general, la póliza cuesta solo unos pocos cientos de dólares al año, según el alcance de la cobertura, sus deducibles y otros factores. Hay que tomar en cuenta que los seguros suelen costar de acuerdo a la cantidad de ingreso. Mientras tu ingreso va subiendo, el seguro va subiendo. Para una mayor protección ante reclamos derivados de la ejecución de los servicios, hay que considerar llevar una póliza de errores y omisiones. Para los profesionales, este tipo de póliza se conoce comúnmente como el seguro de mala práctica o malpraxis. El costo de esta cobertura puede ser modesto o elevado, según el tipo de negocio en el que se encuentre, tu experiencia previa y otros factores. Si trabajas a través de una plataforma como Lyft y Uber, hay que verificar cualquier cobertura que puedas recibir a través de la plataforma. Por ejemplo, Uber mantiene una cobertura en su nombre mientras espera una solicitud de viaje. Cuando esta ya está en ruta o manejando la tarifa, pero se utiliza el alcance de la cobertura, esta es limitada. Pero tu póliza del automóvil cubrirá algún otro riesgo que no cubra el de Uber. Los accidentes no pueden tener una opción de estar descubiertos. Así que es importante tener los seguros necesarios. Sabía que la Cruz Roja estadounidense, el 40% de las pequeñas empresas nunca se recuperan después de un desastre. No tienes que convertirte en la estadística. Estar preparado, además tener el seguro de la propiedad para cubrir pérdidas por incendios, tormentas y otros desastres, hay que considerar la cobertura de la interrupción de negocios. Esto te ayudará a pagar las facturas durante un periodo en el que estés cerrado debido a un desastre. La cobertura de interrupción de negocios te reembolsará el alquiler, los servicios públicos, las primas de seguros y otros costos fijos, así como la pérdida de ganancias. También se puede permitir operar desde la ubicación temporal hasta que vuelva a la ubicación comercial habitual. Se puede obtener más información con respecto a los seguros. Busque en internet. Es importante que usted averigüe, se relacione de cómo proteger su negocio. Ser empleado por cuenta propia puede ser muy productivo, pero también es importante determinar todos esos factores negativos que podemos tener. Siga con nosotros en esta serie de videos de ser empleado por cuenta propia, creando su propio negocio y manteniéndose en un crecimiento. Suscríbase a este canal y gracias por preferirnos. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!